pensé que este vídeo no podría hacerlo hasta que no pasase un año como mínimo pero vengo a haceros un haul de bikinis no es por la operación no es por el pecho es por mi cuerpo hace siete meses he tenido un bebé engordé 20 kilos en el embarazo que tenía el piercing del ombligo me lo quité cuando empezó a crecer la barriga y ahora se me ha quedado muy feo y me atrevo a hacer este vídeo quiero que veáis mi cuerpo ahora mismo mi barriga mis piernas todo allá vamos